Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, soy Geraldine González, hoy 3 de octubre. Le tenemos preparada muchísima información de todo lo sucedido este fin de semana aquí en nuestro estado. Iniciamos. Mi novio podría ser el homicida de la mujer asesinada durante el fecejo de su cumpleaños. Monserrat Caballero confía en que la FGE detenga el responsable. Antorchistas se manifestaron en Infonavit para exigir acceso a una casa digna. Solicitaron que se les resuelva los cobros no detectados, unificación y liberación de cuentas que han pagado por más de 30 años. Y padres de familia están inconformes por la calidad de los alimentos del programa de desayunos escolares. Se quejan por frutas echadas a perder y por frijoles en mal estado. Y antes de ir a las noticias, les quiero recordar que transmitimos por señal abierta de televisión 50.6. Esto en el condado de San Diego, aquí en Baja California, nos encuentras en el canal 71 por ICI. También nuestra página internet sintesistv.com.mx. En ella encontrarás toda la información relevante de lo que sucede en nuestra entidad. Facebook, Instagram y la plataforma de YouTube en todas nos encuentras como Sintesis TV. Recuerda que en nuestras redes sociales estamos muy activos para escucharlo a usted. Y es un fin de semana violento aquí en nuestra ciudad de Tijuana. Mire, la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, lamentó la ejecución de una mujer mientras celebraba su cumpleaños número 21. Esto pasó la madrugada del domingo en la colonia Gran Tenochtitlán. Reveló que la víctima podría haber sido asesinada por su propio novio mientras se encontraba en el festejo. Lo que habla de la alarmante violencia que están sufriendo las mujeres en esta ciudad. También confió que la Fiscalía General del Estado pronto resolverá este caso y que se detenga el responsable del homicidio. En el tema de la señorita, esperamos que el fiscal nos diga qué sucedió ahí. Al parecer, al parecer, es la información que yo tengo, fue el novio de la señorita. Entonces, esto nos habla otra vez de la violencia contra las mujeres. Otra vez nos habla que no se mide la violencia contra las mujeres y que las mujeres debemos estar muy pendientes de qué está sucediendo a nuestro alrededor. Una joven, 21 años, 21 años y esperamos que la Fiscalía pronto, pronto, arreste al responsable. Además, también la ejecución de un hombre la mañana de este lunes mientras conducía un vehículo sobre los carriles de Ready Lane en la vía rápida oniente. Encendió, esto enciende los focos rojos a las autoridades municipales de nuestra ciudad de Tijuana. Caballero Ramírez reconoció que ya son dos los hechos violentos registrados en el mismo lugar e informó que se reforzarán la vigilancia con la asignación de más elementos de la Policía Municipal. Especialmente en esta vialidad, todo con la finalidad de garantizar mayor seguridad para las personas que esperan cruzar a Estados Unidos. También indicó que las autoridades municipales tienen una buena relación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y que han logrado resultados, como la detención de mexicanos que han intentado introducir armas de manera ilegal a la Unión Americana. Y continúan las inconformidades, esto por la calidad de los desayunos escolares. Se está analizando la posibilidad de que los padres de familia elaboren los propios alimentos. Es Iriberto Reyes con los detalles. A través de las redes sociales, padres de familia de dos planteles educativos de Mexicali expresaron su inconformidad por la calidad de los alimentos que son proporcionados mediante el programa de desayunos escolares. Se quejaron por frutas echadas a perder y por frijoles en mal estado. Este lunes, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, declaró que está al tanto de lo que sucedió y se está hablando con la empresa para que mejore sus procesos. De no ser así, no descartó la posibilidad de que se le retire la concesión. Entiendo dos kinders en particular sobre una situación de encontraron algunos bichitos en la comida. Se está analizando este tema, se está realizando y por supuesto que hemos hablado con la empresa que está haciendo su mayor esfuerzo, pero si vemos que hay anomalías, evidentemente lo más importante para nosotros es la alimentación de los menores. Es un gran programa, es un gran programa, pero estamos revisando estas situaciones. Marina del Pilar recordó que son dos tipos de alimentos los que se proporcionan en las escuelas, los de la Secretaría de Bienestar y los del DIF de Baja California. Y son estos últimos en los que han tenido problemas. Incluso, dijo, manejan un menú diferente en base a las políticas del DIF nacional, mientras que los de bienestar están más adecuados a los hábitos alimenticios que se tienen en la frontera. Evidentemente, en los primeros días hubo alguna situación de logística. Ellos están basando en el régimen nutricional de DIF nacional por tratarse de DIF. Entonces, recuerden que nosotros nos tenemos que someter a las políticas de DIF nacional y ellos nos mandan un menú, un régimen alimenticio. Entonces, en base a ese régimen es que se está elaborando este menú. Es distinto al de la Secretaría de Bienestar, que es un menú que nosotros elaboramos, que es igualmente nutritivo, nada más que más aquí como en la frontera. En atención a esta situación, la Ejecutiva del Estado advirtió que están analizando la posibilidad de que sean los padres de familia los que preparen los alimentos, como sucede en otras partes del país. En la cual sean los mismos padres de familia quienes se encarguen de la elaboración, de la comida, siempre y cuando lleguemos nosotros a esa forma, trabajando de manera conjunta, sociedad y gobierno, como se hace a nivel nacional. Como se hace a nivel nacional, con los comités, padres de familia, los directivos y demás, nosotros entregar los alimentos y que se prepare por la comitiva que ellos designen. Mediante el programa Pancita Llena Corazón Contento, se proporcionan más de 181 mil desayunos y comidas diarias en 700 escuelas del Estado. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes. Y pasando a más información, con el propósito de conocer cuáles son las expectativas de la comunidad universitaria con respecto al perfil que debe tener el próximo rector de la Universidad Autónoma de Baja California, este lunes se llevó a cabo en el edificio de Informática y Bibliotecas del Campus Mexicali, el primer foro de consulta sobre el nombramiento del rector o rectora de la UABC para este periodo 2023-2027. Gabriel Estrella, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Máxima Casa de Estudios, informó que una vez que concluyan los tres foros programados, se hará un competido con las propuestas, que habrán de consultar en la página internet de la UABC, en el apartado de la Junta de Gobierno. Esto al terminar las etapas, se generará la convocatoria para que se inscriban al proceso las personas que estén dispuestas a participar. Una vez que se haga eso, que será más o menos a mediados del mes, se generará ya la convocatoria para que se inscriban quienes estén interesados en participar en la selección para el siguiente rector o rectora. Una vez que se haga eso, pues se recibirán las propuestas de quienes estén interesados y luego se desarrollarán las entrevistas con quienes estén anotados por su interés para participar. Todos los interesados deben cumplir con varios requisitos, como contar con el grado académico superior a bachillerato, es decir, como mínimo debe contar con una licenciatura que sea menor de 70 años y que se haya distinguido por su actividad académica dentro de la universidad. Los siguientes foros de consulta se realizarán el 5 de octubre en la ciudad de Tijuana. El 7 de octubre es en el campus de Ensenada. La selección del próximo rector o en su caso rectora se definirá a mediados del mes de diciembre. Hay una serie de requisitos estatutarios, o sea, que tenga grado superior al de bachiller, que tenga menos de 70 años, que sea parte de la comunidad universitaria y que se haya distinguido por su actividad académica en la universidad. Y finalmente, por allá, a mediados de diciembre, estaríamos haciendo ya la selección de las personas o de la persona que quede designada. Y es momento de irnos a corte. Al regresar le tenemos más noticias. El 7 de octubre es el 5 de octubre. El 7 de octubre es el 5 de octubre. El 7 de octubre es el 5 de octubre. El 7 de octubre es el 6 de octubre. Gracias por continuar con nosotros. Y mire, el pasado viernes ya finalizó el cateo ordenado por un juez para realizar las excavaciones en un predio de la colonia El Dorado, esto en búsqueda de Eric Carrillo, quien es desaparecido hace tres años al salir de un bar cercano a esta zona. Los trabajos se realizaron durante 10 días y se inspeccionó el 75% de este terreno sin que se encontrara alguna evidencia. Eric Carrillo, quien es el padre del joven desaparecido y presidente de la fundación Todos Somos Eric Carrillo, informó que solicitará al juez una prórroga de seis días más, esto para poder terminar de revisar el próximo 25% restante y así aprovechar la maquinaria. Eric Carrillo desapareció el primero de junio desde el 2019 en la colonia El Dorado, cerca del lugar cateado. Al momento todavía no se ha encontrado nada, ningún indicio y seguiremos al bagajo, vamos a tener una ampliación más porque no se ha terminado todavía el predio de revisar al 100%. Un 75% son tres predios, se acaban de cubrir los predios hasta el día de mañana se cubre, mañana se termina y se va a solicitar la ampliación con los magistrados, el juez, para que nos otorguen otros días más para terminar el siguiente terreno. Seis días más se ocupan para seguir trabajando, ya terminar, descartar completamente este predio. En más información, integrantes de la agrupación Antorcha Campesina de la Ciudad de Tijuana cerraron la calle Séptima entre Revolución y Constitución en la zona centro, esto para manifestarse frente a las oficinas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Exigieron que se ejecute un programa para garantizar el acceso a viviendas dignas para la clase trabajadora. En otras peticiones, también solicitaron al Infonavit que se les dé seguimiento a otros casos como cobros no detectados, unificación de cuentas, que se liberen cuentas que han pagado por más de 30 años y que se felicite el proceso para la escritura de las viviendas. También manifestaron que conseguir una vivienda en Tijuana es un caso muy difícil por la gran demanda y los altos costos de las rentas, por lo que se requiere de una institución que realmente apoye al trabajador para que en la medida de sus posibilidades, estos puedan adquirir un patrimonio. Pues venimos a manifestarnos por la vivienda. Los trabajadores que están laborando en las fábricas, en empresas, en empresas privadas, empresas de seguridad, no tienen derecho a una vivienda digna. A pesar de que se les descuenta directamente de su salario, de un día para otro les suben los intereses, no les financian sus deudas, no les hacen los ajustes que son necesarios, que son equivocaciones incluso del propio Infonavit al hacerles sus cuantificaciones, al decirles cuánto es lo que deben. Y a final de cuentas, el empleado le descuentan directo de su salario, nunca toca ese dinero, pero desgraciadamente nunca es dueño de su casa. Hay gente que contrata para 10, 15 años y lleva 35 años y no puede ser dueño de su casa. ¿Por qué? Pues porque la Infonavit le dice que no ha pagado. Y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, visitará Tijuana para conocer la situación en la que se encuentran los migrantes provenientes de aquel estado, estos que han sido desplazados por la violencia. Enrique Lucero Vázquez, quien es director municipal de atención al migrante, estima que hay entre 1,500 y 2,000 migrantes michoacanos en los 23 albergues que existen en esta ciudad de Tijuana. Aseguró que las personas que se encuentran en la ciudad, en su mayoría son mexicanos, son familias provenientes de Michoacán y de Guerrero. También recordó que existe una propuesta que está detenida en el Senado de la República para reconocer la figura del desplazado interno. De aprobarse, esta obligaría a la entrega de presupuesto para los albergues. Esto mejoraría la situación migratoria en nuestra frontera. Familias de 11 personas y que inclusive ya les han asesinado a algún familiar, ¿no? O sea, son casi muy parecidos todos los casos, sí. Despojo de tierras, amenazas, secuestros, o sea, es una variable, ¿no? Los casos de Michoacán, pues estamos hablando de más o menos unos 1,500 o 2,000 en esa red de albergues. Por ejemplo, Embajadores tiene 1,300 y la mitad de su población es mexicana. O ya, yo creo que a estas fechas ya es mayoría en los albergues la comunidad mexicana, ¿no? Esperemos que se mejore toda esta situación para todas las personas que están en albergues y que lleguen más recursos para ayuda a todos ellos. En más noticias, hoy vamos a conocer la historia del señor Hugo, que no es un bolero de oficio que trabaja para mantener viva esta tradición. Veamos esta nota con Cintia Acosta. Diariamente, en una tradicional silla alta, el señor Héctor ofrece un servicio de calidad como bolero profesional. Lleva más de 50 años al servicio de quienes disfrutan del arte del bolero y al venir de una familia de ilustradores, desea continuar con esta labor, siempre brindando un servicio de calidad al cliente. Ya rebasamos un poquito los 50 años. Diariamente, dedicándonos, trabajando, esforzándonos por cada día aprender más y adquirir esa experiencia que solamente el cliente nos la puede dar al ver que sus necesidades han sido satisfechas y tener su sonrisa, que es lo más importante, ver que le agradó nuestro trabajo y acuden a nosotros continuamente por el gozo o por el deseo de tener una buena boleada en este tiempo. Actualmente, se encuentra al servicio de cualquier persona que se encuentre en el Gran Hotel Tijuana, donde lleva algunos años brindando la atención a todos sus huéspedes, lo que le ha permitido conocer y ofrecer su trabajo a diferentes personas, entre ellas actrices del cine de oro, luchadores y una diversidad de personas que se hospedan en el lugar. Claro que sí, sobre la bolería del Gran Hotel, hemos tenido el gusto de atender a personalidades como artistas, actrices, deportistas, boxeadores, luchadores, personas empresariales que tienen eventos en el hotel o vienen de visita y está abierto para todo público. Y si no han escuchado del Gran Hotel que tiene esta bolería que da al servicio a su clientela y a las distinguidas clientas que visitan el hotel y que son huéspedes, bueno, pues ahora estamos hablando de ella para que si alguna ocasión vienen a algún evento o vienen de visita o vienen a hospedarse, puedan comunicarse al hotel antes de su reservación sobre la bolería y sobre el buen gusto de una muy buena boleada. El señor Hugo recuerda cómo fueron sus comienzos en el mundo de los boleros. Con la ayuda de su padre y sus ganas de aprender, fue desarrollando esta labor, comenzando desde pequeño a bolear los zapatos de otros niños. Como ya venimos de una descendencia de boleros profesionales, pues sí, yo siendo muy jovencito, mi papá nos enseñaba a bolear nuestros propios zapatitos, nos decía cómo debíamos de hacerlo, qué teníamos que hacer, cómo conocer una piel, una piel cuando está dañada, qué debemos hacer para quitarlo y para que fuera quedando bonito el calzado. Entonces me gustaba a mí y yo le decía que quería ser bolero. Entonces él me dedicó tiempo, me enseñó, utilizaba la silla que él tenía para yo bolear a otros niños o bolear a las personas adultas y cuando ellos veían el trabajo que yo hacía siendo un niño, fui un bolerito profesional en todo sentido. Hasta el día de hoy nunca he dejado de trabajar como bolero y como profesión. A pesar de que el trabajo de bolero es una actividad que actualmente corre el riesgo de desaparecer, el señor Hugo sigue siendo muy solicitado. Todo aquel que guste de recibir un servicio de limpieza tradicional de zapatos, lo puede encontrar a un costado del restaurante Emma Baja French. De hecho también participé en bolear calzado, no solamente a esos deportistas, sino también artistas de la época de oro, tanto actrices como cantantes, como actores. Entonces personas como esas ya no existen. Y de personalidades nuevas, pues qué podría decir yo. La mejor recomendación, la mejor carta que tengo es mi trabajo. Entonces ellos mismos envían amigos y yo les doy el servicio. Entonces esta es la mejor carta, mi trabajo. Informo para síntesis, Cintia Costa. Y con esta bonita historia nos vamos a corte. Al regresar, más información. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siempre es un gusto saludarlos aquí por medio de live. Queremos invitarlos a todos. Recuerden que esta es una herramienta para estar en contacto con ustedes, para saber desde dónde nos están viendo. También pueden mandar saludos, hacer comentarios acerca de su ciudad, de su colonia, de todo lo que usted quiera compartirnos. Aquí lo vamos a estar leyendo y vamos a estar platicando con ustedes. Quiero saludar con muchísimo gusto a Charlie. Dice que nos está viendo ya en la mesa, California. Charlie, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el noticiero. Te andabas paseando mucho en estos últimos días. Qué gusto que ya estés en casa, pero nunca te pierdes de nuestro noticiero. Muchísimas gracias por siempre estar al pendiente. Y mire, pues, iniciamos la semana con un fin de semana muy violento. Lamentablemente, esta pobre joven que perdió la vida, que al parecer dicen que fue en manos de su propia pareja. Es lamentable ver como personas que en algún momento te dicen que te quieren, después sean los que te arrebatan la vida. Es momento de regresar al canal con las noticias. En el próximo corte, aquí los veo. Gracias por continuar con nosotros. Yo no sé si usted sabe de este segmento que tenemos de Hospital del Prado. Si usted tiene alguna duda sobre la contingencia sanitaria o acerca de cómo prevenir contagios como COVID-19, los invitamos a que envíen sus preguntas en nuestras redes sociales. Especialistas de Hospital del Prado estarán resolviendo cada una de sus dudas de manera online. Las respuestas serán publicadas en nuestra página de Facebook y también, también lo haremos aquí por televisión. No olviden seguirnos y mantenerse informados de lo que sucede en Baja California. Y en más información, mire, se dice, no queremos formar profesionistas exitosos en sociedades fracasadas. Así lo señaló Luis Arriaga, quien es rector de la Ibero, tanto de Ciudad de México como aquí, de la Ciudad de Tijuana. Este 2022 la Universidad Iberoamericana en Tijuana celebra sus primeros 40 años de existencia. El pasado 24 de enero de este año, el doctor Luis Arriaga inició su rectorado, el cual concluirá en el 2026. Un tijuanense agresado de la Universidad Iberoamericana que tiene claro el camino hacia dónde quiere llevar la educación de los alumnos y los retos que se enfrentan. Experto en derechos humanos con más de 20 años de experiencia. Yo diría que los retos para toda universidad jesuita, tanto en México como en Tijuana, siguen siendo la excelencia académica y humana, de manera integral, una eficiencia sustentable en nuestra comunidad, el reafianzar nuestra identidad como una universidad confiada en la compañía de Jesús y desde luego tener incidencia en la vida pública. Esas serían, digamos, las grandes prioridades que tengo en mi rectorado, tanto en México como en Tijuana. Pero Tijuana tiene una identidad y unos retos distintos a los que puede tener una universidad situada en la Ciudad de México o en Guadalajara, por ejemplo, que también fui rector del ITESO. Son diferentes los retos que tiene. Y estos retos son, primero, la identidad fronteriza que tiene la Ibero Tijuana, que constituye un rasgo fundamental que dota de identidad, pero también de sentido y de responsabilidad en abordar los problemas desde esta perspectiva. Doctora Riaca es actualmente rector de la Universidad Iberoamericana en Tijuana y en Ciudad de México. Para Tijuana hay retos diversos, pero el objetivo global es el mismo. No queremos formar profesionistas exitosos en sociedades fracasadas. Queremos formar a profesionistas que sirvan a su comunidad, que sean, sobre todo, pues, sembradores de paz, de justicia, de reconciliación y de amor. Ese es nuestro fin último. Pero queremos hacerlo, pues, con esta esperanza de que en la educación, de que es la educación una poderosa herramienta de transformación social que cambia, pues, que puede dar mucho fruto para los próximos años en esta región. Sobre la violencia y la militarización del país reflexiona sobre la necesidad de colocar al ser humano en el centro de atención, en primer lugar, la justicia, la equidad y la paz, valores fundamentales para un mejor México. Esta espiral de violencia no es casualidad y que se viene, es una violencia que no ha cesado desde hace ya varias décadas en el país y que la militarización no es la mejor salida para detener la violencia y para frenar esta espiral y estas relaciones que laceran el tejido social de nuestra comunidad. Me parece que se tiene que plantear una estrategia de seguridad en donde se ponga al ser humano en el centro y a sus derechos y concebir la seguridad también, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como un enfoque de estar liberados del temor y de la miseria para que podamos disfrutar de nuestras libertades fundamentales. Esa parte de la Declaración Universal para mí es muy importante y creo que la mejor manera de impulsar esta perspectiva es ir rompiendo estos esquemas de rigidez, de mano dura. Informó en Tijuana para síntesis Yolanda Morales. Y en más información, como parte de las obras incluidas en el proyecto Respira que impulsa el gobierno de Baja California y que tiene como objetivo mejorar la circulación vehicular y reducir también la emisión de contaminantes, este lunes se pone en marcha la obra de rehabilitación y modernización de la calzada CETIS de la calle Novena a la carretera Abasolo. Arturo Espirosa Jaramillo, quien es secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Territorial de Baja California, informó que en la obra en la que se colocarán 64 mil metros cuadrados de pavimento, se invertirán 106 millones de pesos. También destacó que una vez concluida la vialidad que conecta con la carretera de la colonia Abasolo al aeropuerto, esta contará con tres carriles de circulación en ambos sentidos, lo que beneficiará a los más de 50 mil automovilistas que utilizan diariamente esta calzada. Ahora vamos a trabajar en tres carriles, o sea, vas a ver tres carriles de circulación, la continuidad de que siempre hay una fila índia, donde traemos un carril, entonces ya no te da oportunidad de estar entrando a los fraccionamientos, a los retornos, ahora va a ser mucho más sencillo, porque ya vas a tener tres carriles de... diluye después la línea índia. La obra también incluye la ampliación del puente al aeropuerto para que los camiones de carga puedan tener un acceso directo a la garita y este no utilicen la calzada CETIS para llegar al cruce fronterizo. Al llegar, si vas ahorita de Mexicali hacia el aeropuerto, vamos a hacer una ampliación del puente para hacer un retorno ya sobre el puente para que no tengamos la problemática de los camiones o bajarle un poquito a los camiones, que les vamos a cerrar su acceso ahorita que tienen directo, como quien dice, se atraviesan, se van a tener que ir hacia el oriente, retornar arriba del puente y ya regresar hacia el lado de la garita. También consideramos eso. Y es momento de que les presentemos la editorial de esta semana a voz de la abogada y también analista Estefanía Veloz. Claramente hay una crisis de agua en Baja California y por si fuera poco se registró una gran puga en la línea de conducción del acueducto Florido que ocasionó el corte del agua en 833 colonias de Tijuana y Rosarito. Recientemente, el Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido al director de la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría para el Manejo, Sanamiento y Protección del Agua de Proa para que realicen las acciones necesarias y de carácter urgente que aseguren el abastecimiento del agua como un derecho humano. Actualmente, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana se encuentra trabajando en la reparación de la fuga para restaurar el servicio en las colonias afectadas. Y con esto vamos a corte. Al regresar le tenemos más información. Y miren, nos sentimos un poquito tristes por el caso de este joven Carrillo de Erick Carrillo porque se les dieron los 10 días para que se trabajara en este fraccionamiento en este predio conocido como El Dorado. En esos 10 días no se alcanzó a revisar todo el terreno. Aún le falta el 25% y su papá, el papá, el señor Eddie Carrillo aún tiene la esperanza de en este 25% que le hace falta localizar o saber algo de lo que pasó con su hijo. Ya son tres años, desde el 2019 que está en búsqueda que a través de este colectivo que ha realizado él como presidente, el señor Eddie han hecho muchos trabajos han localizado a muchísimas personas pero aún está la esperanza de localizar a Erick Carrillo. Esperemos que se le dé esta prórroga de estos seis días más que él está esperando. ¡Suscríbete al canal! Y yo no sé si usted conoce Plaza Café y si no, déjeme le digo se encuentra en Gran Hotel Tijuana y los quiere invitar para que vengan a conocerlos tiene unas impresionantes vistas para que disfruten los deliciosos platillos. Plaza Café ofrece barras completas con marcas nacionales también maneja marcas internacionales para que usted así lo disfrute. Visite Plaza Café se encuentra en las famosas torres. Y miren, esta es información importante para todas aquellas personas mayores de 65 años. Se menciona que uno de cada ocho hombres mayores de esta edad, 65 años pueden padecer cáncer de próstata. expertos llaman a realizarse exámenes con una detención a tiempo. Veamos este tema con Ivonne Hernández. El cáncer de próstata es el más frecuente en los varones a partir de los 65 años de edad. Si se detecta a tiempo, es perfectamente tratable. Al inicio pudieran no presentar síntomas específicos, por ello es indispensable que los hombres después de los 40 años se realicen una evaluación con el antígeno prostático que consiste en una muestra de sangre. El doctor Daniel Antonio Armendariz, médico cirujano, especialista en urología, indicó que actualmente hay un mayor número de tratamientos para combatir la enfermedad desde los medicamentos tomados hasta las técnicas más modernas como el uso de robots con buenos resultados y una recuperación más ágil. Hay muchos tratamientos, hay muchas cosas que se pueden hacer dependiendo del grado de tumor que tengan los pacientes, de la etapa en la que estén, pero hay muchos tratamientos efectivos hoy en día para los pacientes con cáncer de próstata. Quizá lo más destacado en los últimos años es la posibilidad de hacer cirugía laparoscópica para tratar el cáncer de próstata y más recientemente la posibilidad de hacerlo asistido con el robot. Mencionó que afortunadamente cada vez hay mejor respuesta por parte de la población masculina para las revisiones de forma oportuna, especialmente desde que se inició con el uso del antígeno prostático y derivado de ello, los pacientes arriban en etapas tempranas, por lo que puede darse seguimiento. Cada vez es más oportuno el diagnóstico, cada vez se hacen en etapas tempranas. Eso da la posibilidad de entonces ofrecerle al paciente las diferentes modalidades de tratamiento que hay. Yo en la plática comentaba que cuando yo hice la residencia, cuando empecé, que hace muchos años, lo que veíamos era cáncer, pacientes con cáncer muy avanzado. Sí, no había detección temprana de los cánceres. El cáncer de próstata se empieza a detectar en forma temprana a partir de que se tiene el antígeno prostático específico, que es el examen en la sangre para el marcador tumoral que es de la próstata, que es el antígeno prostático. El especialista exhortó a la población masculina para realizarse revisiones de forma periódica y practicarse exámenes para la detección a tiempo. En caso de contar con antecedentes familiares, será a partir de los 40 años, pero si no los hay y se presentan molestias relacionadas con la próstata, sin importar la edad, es necesario acudir a revisión para de ahí en adelante hacerlo una vez por año y con ello evitar complicaciones. Y recuerde la importancia de la prevención, esto puede ser la diferencia en un tratamiento. Pasemos a más información, mire, durante la pasada sesión ordinaria de la 24 legislatura de aquí de Baja California, la diputada de Movimiento Ciudadano Deylin García Rubalcaba presentó ante el Pleno del Congreso un exhorto a la presidenta del DIF. Esto para que las políticas de adopción de niños y niñas y adolescentes sean más eficientes y que se ajusten a una temporalidad. La legisladora mencionó que el proceso de adopción en Baja California es lento y engorroso y provoca que muchas familias desistan en su intento de adoptar. Un exhorto a la doctora Madis Olvera a la titular del DIF en el Estado lo que se le piden son dos cosas. Uno, primero, que garantice que las políticas de adopción para niñas, niños y adolescentes en el Estado sean más eficientes, más viables y que sobre todo se ajusten a una temporalidad porque el proceso de adopción en Baja California es tan lento y engorroso que muchas familias desisten de este proceso y al desistir pues bueno, lo único que tenemos son niñas, niños y adolescentes que se están perdiendo la oportunidad de tener una familia que los cuide y que les dé el amor que se merece. En el exhorto también se le pidió que se haga una revisión exhaustiva de las casas hogar de este Estado tanto públicas como privadas para garantizar que los menores estén recibiendo un trato digno y adecuado. Es importante mencionar que en lo que va de este año el DIF de Baja California ya ha clausurado tres casas hogar por diferentes irregularidades que incluyen denuncias por abuso sexual y pedofilia. Una parte es el tema de hacer una agilización en los trámites de adopciones y por otra parte también el que se hagan inspecciones puntuales a todos estos casas hogares los que pertenecen al Estado y las que también son de asistencia privada entonces con esto lo que estamos buscando es que se garantice que el cuidado de las niñas niños y adolescentes sea real sea efectivo sea eficiente y esperemos que se dé pronta solución para este tema vamos a estar muy al pendiente de lo que sucede y vamos a conocer en este momento qué nos espera en este pronóstico del tiempo el resto de la semana veamos el tema con Alison Almada hola qué tal bienvenidos al pronóstico del tiempo yo soy Alison Almada y bueno vamos a ver qué nos espera para la primera semana del mes de octubre y comenzamos con el municipio de Tijuana para el día martes una máxima de 25 grados y una mínima de 16 con un clima parcialmente nublado miércoles igualmente otro clima entre nublado y soleado con una máxima de 27 una mínima de 16 jueves se nos despeja el cielo con una máxima de 27 grados y una baja de 16 y para el día viernes nos espera otro clima muy similar al día anterior con un clima parcialmente nublado ahora nos vamos con nuestros vecinos de San Diego como pueden ver también aquí nos esperan temperaturas similares para martes a viernes con climas parcialmente nublados que rondarán entre máxima de 24 a 25 grados y las mínimas rondarán entre 16 a 17 ahora nos vamos con Tecate aquí también nos esperan climas parcialmente nublados con climas similares de martes a viernes la temperatura rondará de 32 a 34 grados y las mínimas de 16 a 17 grados centígrados nos vamos ahora con Mexicali aquí tendremos más cielos despejados martes una máxima de 40 grados y una mínima de 25 miércoles nuevamente un cielo despejado con una máxima de 38 grados y una baja de 24 y para el jueves se nos nubla el cielo con una máxima de 37 grados una mínima de 22 viernes continúa subiendo la temperatura con una máxima de 38 grados y una baja de 23 ahora nos vamos con nuestros vecinos de Rosarito también aquí nos esperan temperaturas similares con climas parcialmente nublados así que no crean que va a llover para el día martes una máxima de 21 una baja de 17 de miércoles a viernes también la temperatura será muy similar que rondará entre 21 a 22 como máxima y las mínimas nuevamente de 17 a 18 grados centígrados finalmente nos vamos con el maravilloso puerto de Ensenada también nos esperan temperaturas similares que rondarán entre 22 a 25 grados como máxima con climas parcialmente nublados y las mínimas rondarán de 16 a 18 grados centígrados muy bien terminamos con el pronóstico del tiempo que tengan un excelente inicio de semana y los espero para la siguiente transmisión yo soy Alison Almada Alison como siempre agradecemos tu oportuno reporte te deseamos muy buena tarde es momento de irnos a corte al regresar que tenemos más información aquí en síntesis de la Gracias por continuar todas aquellas personas que nos ven aquí por el live. Quiero saludar con muchísimo gusto a Mayo. Gracias Mayo por acompañarnos. Gracias por darte el tiempo por informarte aquí en nuestro canal en Síntesis TV. Como siempre es un gusto para todos nosotros tenerte aquí como todas las personas que nos están viendo. Y mire como bien mencionábamos el gobernador de Michoacán quien es Alfredo Bedoya va a estar aquí, va a estar en la ciudad de Tijuana para ver todo el caso, todos los casos relacionados con todas esas personas que han salido, que han salido de Michoacán, que se han refugiado aquí en esta ciudad por temas de violencia lamentablemente se vienen, se paran aquí y hemos visto que en las mismas casas de migrantes se han registrado casos violentos es lamentable ver como vienen huyendo de un lugar donde hay violencia y se presentan en Tijuana y vuelven a caer con temas de violencia. esperemos que pronto se resuelva esto. Y es momento de presentarles la imagen del día, veamos. Miren, una cámara de seguridad capta, capta el momento en que un helicóptero cayó en el jardín delantero de una casa en la ciudad Fresno, esto en California. El piloto de 47 años así como el pasajero de 33 años fueron hospitalizados milagro, milagro, milagramente con heridas leves. En tierra no se registró afortunadamente ningún herido y de acuerdo con las medidas y los medios locales la aeronave era un helicóptero topográfico que realizaba una prueba. Los tripulantes relataron que simplemente se escuchó un estallido después de esto el helicóptero empezó a perder altitud. Varios testigos vieron al helicóptero dar vueltas en el aire antes de estrellarse y cuando llega la policía el piloto estaba recostado en el suelo mientras el pasajero se encontraba caminando alrededor. Y a pesar de estas imágenes tan impresionantes qué bueno y qué afortunados los pasajeros que no recibieron heridas mayores. Y es momento de conocer la información nacional veamos qué está pasando qué está pasando en nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la información presuntamente obtenida por el grupo de activistas guacamaya ya se conoce por lo que no levantará ninguna denuncia. El mandatario dijo que la información sobre su estado de salud revelada por el grupo y dada a conocer el noticiero de Carlos Lore de Mola el jueves pasado es de dominio público e incluso está incompleta. El gobernador de Jalisco Enrique Alfaro anunció que reforzará la seguridad en el estado luego de que la balacera intentó el secuestro que se registró en la tarde el domingo en la zona de plazas comerciales Latmar y Andares en el municipio de Zapobán donde una persona falleció por impacto de bala y otras seis resultaron heridas. Un grupo de cuatro hombres en aparente estado de debilidad comenzaron una balacera durante el partido de béisbol entre los cachorros de San Román y los indios de Lázaro Cárdenas que se diputaba en la comunidad de San Román en Bacalar, Quintana Roo. Medios locales reportaron que el saldo fue de una persona muerta y cuatro heridas entre las que se encuentran una menor de 10 años. Una bebé de 10 meses fue abandonada este domingo en una vivienda sin habitar en el municipio de Nabolato, Sinaloa. La niña fue rescatada por elementos de protección civil en la colonia Vegas del Río y llevada ante el personal de la casa cuna del sistema municipal de desarrollo integral de la familia de Culiacán. El huracán Orlen tocó tierra la mañana este lunes con categoría 1 en la isla del bosque de Esquinapa, Sinaloa, informó el Servicio Metodológico Nacional. La dependencia indicó que provocará lluvias torrenciales en Nayarit y Sinaloa, intensas en Durango y Jalisco y muy fuertes en Colima y fuertes en Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas. La Secretaría de Educación Pública aseguró que presentará un recurso de queja contra la decisión del juzgado sexto del distrito en materia administrativa en la Ciudad de México que concedió una suspensión provisional para frenar la entrada en vigor del programa piloto en 960 escuelas públicas por considerarlo inconstitucional y analizará la constitucionalidad del nuevo modelo educativo. Sin embargo, advirtió que seguirá la implementación del programa piloto. Y es momento de conocer la información a nivel internacional. Las autoridades de Estados Unidos informaron que la cifra de muertos a causa del paso huracán Ian por los estados de Florida y Carolina del Norte ha sido 87 personas. Mientras el gobierno pone en marcha una de las mayores operaciones de rescate ante un desastre natural en la zona. Por el momento, 83 de los fallecidos han sido registrados en Florida, mientras que otras cuatro personas han fallecido en Carolina del Norte. Al menos 53 personas fallecieron en el atentado contra un centro educativo en Kabul, de las cuales 46 eran niñas y mujeres jóvenes, informó la misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán. El pasado viernes, un centro educativo llamado CAG en el distrito 13 de la ciudad de Kabul que estaba realizando un examen de ingreso fue atacado. Luis Ignacio, Lula da Silva y Jair Bolsonaro se enfrentarán en una segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que ninguno de los candidatos supera el 50% de los votos en esta primera vuelta celebrada el domingo en Brasil. Con el 97.07% de los votos escrutados, Lula, líder del Partido del Trabajo, se perfila como ganador de la primera vuelta. El ministro de Salud Pública y Población de Haití advirtió al público de la existencia de un nuevo brote de cólera en el país, tras notificar un caso confirmado y anunciar que estudia varios sospechosos. Esto indica el regreso de la enfermedad que mató a unas 10.000 personas en un brote en 2010 atribuido a una fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. El investigador Svan Pavo fue distinguido con el premio noble de medicina y fisiología de 2022. Según anunció este lunes el Instituto Karolinska de Suecia que decide este galardón por sus descubrimientos sobre los genomas de homínidos extintos y la evolución humana. El año pasado fue para los investigadores David Julius y Arden Patoputian los descubridores de los receptores celulares que los humanos usan para sentir la temperatura y el tacto. Y con esto vamos a ver vamos a conocer la imagen deportiva. Miren Erling Haaland está haciendo la sensación con los Manchester City esto con la elevada cantidad de goles que anota teniendo ahora los fanáticos a sus pies. Ahora podemos ver este pequeño bebé disfratan a sus hijos como él tal y como vemos a este a este pequeñito aquí en este video con peluca y todo con la camiseta esto en el último duelo de Derby Manchester ante la United el atacante noruego anotó nada más y nada menos que tres goles. Y con esa cantidad de goles pues se gana estos pequeñitos fanáticos. y seguimos con el fútbol miren Cholos Femenil clasifica a la liguilla lo que es otro paso importante para este proyecto de Tijuana en esta rama vamos a ver las acciones de Juan Romo. mucho yo creo que se cumple uno de los objetivos que teníamos creo que era algo que queríamos hacer y sobre todo hacerlo con tiempo para poder estar más tranquilas y bueno estamos muy contentos por haberlo logrado si yo creo que bueno el hecho de poder ser más contundentes creo que hicimos como 12 o 13 disparos al arco este es algo que no nos había pasado porque tenemos una ofensiva que anota con mucha frecuencia entonces no es algo que me preocupe pero sin duda que podemos estar mejor pues primero que nada agradecido con la directiva con la confianza sobre todo también con con la seriedad que toman el proyecto porque sin duda que la aspiración del club es tener un equipo protagonista y se ha invertido para atraer jugadoras de calidad entonces me siento un afortunado por haber sido elegido por la directiva para poder estar aquí y bueno es este gratificante ver ver como el equipo empieza a jugar mejor se empiezan a conocer más empieza a haber mejores conexiones yo creo que este sin duda que es algo que te deja contento pero bueno la verdad es que el trabajo lo realizan ellas dentro del campo tenemos por ahí este pendiente la parte de los minutos de menores entonces si tenemos que hacer algunos cambios porque nosotros aspirábamos que que nos dieran más minutos por lo de Funk porque la hemos perdido hasta ahorita con este cuatro juegos y entonces este nosotros contemplábamos esos minutos pero parece ser que no va a ser de esa forma entonces obligatoriamente tenemos que hacer algunos cambios para completar los minutos de menor yo creo que podemos ganarle a cualquiera son es un equipo que está bien diseñado es poderoso sin duda que hay equipos también muy poderosos los cuatro que están arriba de nosotros este son equipos también con muchas aspiraciones pero yo creo que nuestro equipo puede ganarle a cualquiera porque también es un plantel que está bien diseñado poderoso y si se conectan todavía mejor podemos sacarle un susto a cualquiera de los muchísimas felicidades a todas las chicas que conforman este equipo cholos femenil que clasifica a la liguilla vamos a estar muy al pendiente de sus triunfos y pasamos pasamos a la información policiaca se solicita la colaboración de los ciudadanos para localizar a Vanessa Duarte ella tiene 24 años se desconoce su paradero desde el pasado 21 de septiembre cuando se comunicó vía telefónica con su familia para solicitar dinero ya tiene aproximadamente tres meses viviendo en la ciudad de Mexicali Vanessa mide aproximadamente unos 58 es de complexión delgada tez morena caballo castaño oscuro este cabello lo tiene al hombro tiene ojos cafés oscuro y también tiene algunos tatuajes como los nombres de Josué y Emanuel uno en cada pómulo la palabra karma y un corazón en el cuello también tiene una rosa negra en el brazo derecho el nombre de Gloria en manuscrita en el brazo izquierdo el apellido Duarte en la cadera usa lentes con graduación en caso de usted tener información es posible o posible paradero si usted conoce su posible paradero puede llamar al 089 esta es denuncia anónima o también al 911 que es la denuncia de emergencia y un hombre a bordo de una camioneta tipo pick up es asesinado a balazos la madrugada de este lunes nada más y nada menos que en los carriles centrales que conducen a la garita de San Isidro esto fue alrededor de las 5.32 horas cuando se reportaron detonaciones por arma de fuego sobre la vía rápida a la altura de la calle Romero en la zona del río agentes de la policía municipal y paramédicos arribaron observaron este vehículo tipo Toyota Tundra color blanco con placas de circulación de California al interior se encontraba el hombre de aproximadamente entre 40 y 45 años la víctima quien vestía pantalón azul camisa del mismo color y corra blanca presentaba heridas de balas sus heridas en el cuello en la mandíbula y en el brazo izquierdo los paramédicos trataron de brindar la atención correspondiente sin embargo lamentablemente descubrieron que la víctima ya no presentaba signos vitales y tras una revisión se localizaron sobre el suelo de su camioneta seis casquillos calibre nueve milímetros aunque se implementó un operativo el homicida no ha sido capturado y las autoridades realizan y siguen trabajando en las investigaciones correspondientes y es momento de despedirnos de parte de todo el equipo de síntesis agradecemos que nos haya acompañado y queremos felicitar a nuestro compañero Giovanni Guerrero es su cumpleaños de parte de todos sus compañeros aquí del canal te felicitamos y esperemos que te la pases muy bien con esto nos despedimos que tengan ustedes una excelente noche los esperamos mañana con más información que nos acompañe nos vemos y nos vemos que nos vemos en la próxima ¡Gracias!